Bienvenidos todos a mi canal, gracias nuevamente por estar aquí, yo soy Betsy y hoy te traigo los resultados de mi más reciente giveaway sorteo. Pero antes de empezar con los resultados, te invito a que seas parte de esta hermosa y humilde familia, aplastándole al botoncito que dice suscríbete y también si gustas activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Bueno pues, vamos a empezar porque estoy súper emocionada. Bueno pues, para las que estaban pendientes, uno de los últimos videos que hice estaba sorteando esta crema Leigh Barrett que me mandaron y me dieron la oportunidad de hacer un sorteo con mis suscriptores. Y bueno pues, ya tengo los resultados de los ganadores de esta súper crema hidratante y pues vamos a empezar con los resultados. Primeramente, quiero darle las gracias a todos los que participaron, lamentablemente la compañía solo me dejó hacerlo para los que viven aquí en los Estados Unidos. So, disculpa para todas mis suscriptoras y suscriptores de todos otros países. Y por favor, los suscriptores de otros países, por favor, espero que no se me hagan sentido, pero pues así son las reglas. Bueno pues, con este, la primera ganadora de este sorteo es Diana Favela. Diana, muchísimas gracias por ser parte de esta hermosa y humilde y linda familia. Te quiero mucho, mucho, mucho y espero que estés súper contenta con esta crema, así como a mí me encantó. Y muchas felicidades para ti. Y para la segunda ganadora es Isa Limón. Y Isa, también felicidades para ti. Gracias por siempre estar apoyando todos mis videos. Gracias por siempre comentar y estar ahí al 100 conmigo. Te quiero mucho. Y la tercera ganadora de este sorteo es mi súper amiga del canal KMB YouTube. Amiga, ya era hora de que te ganaras algo. Muchas felicidades. Y pues, las quiero muchísimo a todos. Y pues, esas fueron las ganadoras de mi súper sorteo. Muchas comentaban, pero no comentaban que querían participar. Así que, en las reglas era de que tenían que comentar que querían participar. Y muchas personas tampoco no leyeron las reglas y no las pude incluir. Pero pues, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y por favor, todos feliciten a las ganadoras aquí abajito. Y no olviden que los quiero mucho y los veo hasta la próxima. Gracias.